Hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a enseñar un gran pago de centro de opinión, una página de encuestas donde ganamos dinero para Paypal sin ningún tipo de inversión. Es una plataforma que llevan varios años en línea y que nos da la oportunidad de ganar muy buenas cantidades, opinar sobre diferentes productos, temas, empresas y que por unos minutos, de 5 o 10 minutos hasta 20 o 30 minutos, podemos ganar, pues podemos tener encuestas que pueden estirar entre 50 céntimos y 2 o 3 euros por cada una de ellas. La prueba de pago aquí la tenéis, en total han sido 50 euros, son 5 pagos, porque no te permiten hacer un retiro, máximo 2 retiros al día y los pagos son de máximo 10 euros, con lo cual hay sido 5 pagos divididos en 3 días que he podido retirarlos y aquí lo tenéis, no nos han cobrado ninguna comisión y se reciben prácticamente al instante. Es otra página que encuestas Paypal, pagos prácticamente instantáneos, han sido muy rápidos y merece la pena pues trabajar en esta página porque aparte de ganar dinero pues puedes ver que los resultados son recompensados y además muy muy rápido. Tenemos aquí la página, como podéis ver nos pagan en puntos, os digo son puntos, cada 200 puntos son 10 euros, cuando alcanzamos los 200 puntos podemos retirar que es el mínimo que nos pide la página. La sección de encuestas, ahora mismo tendría 2, serían 8 minutos 5 puntos que serían 25 céntimos y aquí otra de 15 minutos de 10 puntos que serían 50 céntimos. Tenemos que simplemente pulsar sobre la encuesta y aquí se nos abriría, pueden preguntarnos sobre nuestro perfil, sobre preguntas de cualquier tipo que nos determinen pues el perfil que están buscando, si acuadra o no y nos ayudaría pues a poder entrar. Aquí dice que duración 1-8 minutos y vamos a ganar 5 puntos que son 25 céntimos. Antes de entrar aquí a esta encuesta, recomendaría, bueno en cualquier encuesta, entrar en llenatusbolsillos.com, sección de ayuda, cómo recibir más, o sea, cómo recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas. Estos dos artículos están basadas en mi experiencia, me han ayudado a ganar dinero, tenéis pruebas de pago que demuestran que esto ha sido así dentro de mi blog llenatusbolsillos.com, podéis entrar y ver en cualquier página de encuestas todos los pagos que he ido recibiendo y que te ayudan a mejorar. No es una ciencia exacta pero sí que los resultados se van a ir mejorando y vamos a obtener pues a cambio más beneficios. Bueno, un ejemplo, en esta encuesta podríamos entrar, las encuestas se dividen primero pues preguntas de perfil, de filtro que determinan qué tipo de usuarios somos y si damos ese perfil o no. Pues simplemente estas primeras preguntas son así y luego si superamos ese perfil lo que nos van a pedir es, en este caso, información, opinión sobre la propia encuesta y que tener cuidado en las páginas, tanto al principio, durante o mitad o final, que hay preguntas trampa que nos pueden auto expulsar al momento, por lo cual siempre recomiendo leer con tranquilidad. Si son 10, 15, 20, 25 y puede ser un poco más aburrida la encuesta, os recomiendo que la hagáis con tranquilidad leyendo porque las preguntas trampa te expulsen. Puedes llevar 20 minutos, ser expulsado y no veas lo mal que puede llegar a sentar, perder ese tiempo y ese dinero dentro de la página. Pues bueno, pues tenemos aquí la sección de de las encuestas, la sección de insignias es muy importante, os lo explico en un momento, lo que te ayudan es a, desde aquí, tener más posibilidades de recibir más encuestas. ¿Y esto cómo se consigue? Pues, nos venimos aquí, tenemos que ir cumpliendo estos objetivos, pues, ganar tu primer crédito por completar una encuesta, cazador de encuestas, es decir, hágase, haga una encuesta, rellenar tu perfil al 25% y según vamos avanzando aquí, llegamos al diamante, que los mismos diamantes lo tienen todo, un nivel completo significa que recibirás invitaciones personalizadas a encuestas, desafíase y llegue a lo más alto. Esto significa que vamos a tener mayores posibilidades, mayor invitación a encuestas y mayores opciones de completarlas, con lo cual es importante un poco el trabajar en esta página porque te recompensa constantemente a la hora de poder recibir más cantidad de encuestas. Esto es un poco, pues, ayudar y dar un pequeño plus a los usuarios más activos dentro de la plataforma. Damos aquí a recompensas y en recompensas, pues, tenemos el, podemos recibir dinero en Amazon, 100 puntos, que serían 5 euros, 200 puntos Apple Store, tarjeta MasterCard, Paypal y Zalando. Nosotros seleccionaríamos el premio, si haciésemos el canje podemos hacerlo y, o sea, llegáramos al mínimo, lo podemos canjear. Lo he dicho, al menos con Paypal los pagos son instantáneos. Pues nada, yo me despido desde aquí, con este súper pago de 50 euros de centro de opinión, una página que recomiendo, no, lo siguiente, lo único que tienes que son, es una página válida para usuarios que residen en España, ya sea del país que sea, si vives en España puedes registrarte y ganar dinero con centro de opinión, una página que te va a hacer generar ingresos de una manera sencilla. Desde aquí me despido, espero que te haya ayudado y servido toda esta información. Recomiendo pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com, donde actualizamos con nuevos pagos, nuevas páginas que vamos incorporando, información, guías, tutoriales y además un buscador gratuito para negocios para tu país, donde podrás acceder, pinchar sobre la bandera de tu país y tendrás acceso a un montón de páginas válidas para ese país. También pasaros por en el canal de llenatusbolsillos, donde publicamos contenido, dar a la campana para estar informado de cuando publicamos todos los vídeos y nos vamos viendo aquí desde llenatusbolsillos en siguientes vídeos. Adiós.